Ampliación de noticias a través de RPP, la voz de todo el Perú. Y esta semana el presidente del Consejo de Ministros, el señor Gustavo Adrián Zin, indicó dio declaraciones en las que hizo referencia a la intención de fusionar los actuales organismos reguladores como son Ocitran, Sunas, Ociptel y Ocinermin en una sola institución para que puedan cumplir sus labores de fiscalización. ¿Cómo han tomado estas declaraciones justamente el personal que trabaja en estas instituciones? Para ello está con nosotros la señora Verónica Zambrano, abogada y presidenta, además ejecutiva de Ocitran, que es el organismo supervisor de la inversión en infraestructura de transporte de uso público, que además está inscrito a la PCM. Muy buenos días, bienvenida a RPP. Buenos días, muchas gracias. Bueno, ¿cómo toman ustedes este anuncio o esta intención del gobierno de poder fusionarlos con otros organismos reguladores? Bueno, mire, nosotros estamos muy preocupados, primero por la forma en que se está realizando este pedido de facultades, que inicialmente se dijo que era para temas de coordinación, luego en la reunión ante la comisión una de las asesoras dijo que se trataba de integrar los cuatro organismos, pero en los últimos días el primer ha indicado que no, que es algo completamente nuevo, un organismo multilateral. Y ese cambio del pedido nos preocupa porque no nos ha dado la oportunidad de dar la información adecuada para que con la data de cada organismo se pueda plantear un adecuado estudio, una modificación pensada. Nosotros no nos llegamos a que el modelo se revise. De hecho, nosotros los cuatro organismos hemos pedido ser revisados por la OCDE y ser evaluados en los últimos cinco o seis años, porque nos interesa mejorar el modelo. Pero en ningún momento esto ha sucedido para hacer esta modificación tan radical de pedir que se junten ambos, los cuatro organismos. Doctora Verónica Zambrano, más adelante vamos a hablar sobre las demandas de la OCDE con respecto a estos organismos autónomos hasta ahora. Lo cierto es que con esta intención que se plantea en esta demanda de pedido de facultades a cargo del Ejecutivo ante el Congreso de la República, está fusionar todos estos organismos reguladores. ¿Esto le quita autonomía o quita también calidad regulatoria del sistema? Nosotros estamos convencidos que nos quita calidad por la falta de especialización, porque los temas que se ven son muy técnicos, los mercados son muy diferentes. ¿Especializados? Claro, por ejemplo, nos han querido decir que hacemos exactamente lo mismo y de repente en apariencia sí, pero si se entra al detalle de cada organismo no. Como comentaba yo ayer, OCIPTEL es una agencia de promoción de la competencia, una agencia de competencia, nosotros no tenemos esa función de resolver temas de competencia, nosotros interpretamos contratos que no hace OCIPTEL, nosotros tenemos usuarios finales e intermedios que no tienen los demás reguladores. Hay una serie de diferencias en todo nuestro actuar. Nosotros somos supervisores de la inversión, vemos supervisión de obra, damos el ok cuando una obra termina. Eso no se ve en los otros organismos. Entonces, no es que somos iguales. Ahora, bajo ese panorama, si es que se concentra justamente estos cuatro organismos en uno solo, ¿podría ser más lento el trabajo que realizan, hacerlo más burocrático, tomar más tiempo? ¿Podría ocurrir ello? No tenemos conocimiento de cuál es el modelo que se está planteando, pero definitivamente un, digamos, un aparato tan grande, con tareas tan diferentes, si ahora los consejos directivos son complejos para tomar decisiones por la variedad de temas que incluso hay en cada industria. Ahora, yo no me imagino cómo va a ser un consejo directivo que tuviera que decidir, ya no sobre dos o tres temas, sino sobre una infinidad de temas que se pueden plantear en cada industria. Entonces, se pierde la especialización. Fíjese, en todo este tiempo los consejos directivos de los organismos reguladores no están completos, porque ni siquiera hay especialistas en los temas puntuales que cada uno ve. ¿Cómo vamos a conseguir especialistas para los cinco temas? No es tan sencillo. Entonces, claro, va a venir personas que sean todistas, ¿no? Entonces, eso no es... Claro, incluso en la LOPE, que es la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, nuestra calificación es de organismos especializados. Así es el nombre, por ley. Doctora, usted como Presidenta Ejecutiva de Ocitrán, a ver, el Ejecutivo también ha cumplido con su lado... Porque, claro, ahora propone esta fusión. Sin embargo, con respecto al nombramiento de personal del Consejo Directivo de Ocitrán, ¿han cumplido con su labor desde el gobierno? Ese es el otro problema que tenemos. Yo estoy en Ocitrán hace siete años y nunca he tenido el Consejo Directivo completo. Nunca. ¿Cómo tomas decisiones? Ese es el problema. Tomamos porque logramos tener un quórum de tres, y cuando logramos tener el quórum de tres, hemos estado tomando decisiones con ese mínimo personal, pero nadie se podía enfermar ahí, ni faltar. Eso fue hasta octubre. A partir de octubre no tengo quórum, y estoy trabajando simplemente sacando medidas de emergencia. Medidas de emergencia que definitivamente afectan al mercado. Tengo que aprobar tarifas, tengo que hacer muchas cosas que las he ido dejando, esperando que se nombre al nuevo miembro. Sin embargo, ahora ya renunció el último miembro que tenía. Entonces, actualmente, hasta los primeros días de julio, se termina su mandato, porque así manda la norma. Y aparte que no tengo quórum, ya no voy a tener ni un solo miembro dentro del Consejo. Entonces, muchas veces se nos critica la gobernanza en los reguladores. Yo sí creo que se tiene que fortalecer a los consejos directivos, no solo nombrándolos, sino que tal vez puede haber ahí un cambio interesante. Pero si no se nombran a los miembros, ¿cómo se puede hablar de él? Si el gobierno no ha hecho su tarea, ellos tienen que nombrar. Ese es este PCM que tiene que hacer los concursos y los nombramientos. En la época del primero tarola se hicieron los concursos, pero han quedado ahí en espera, ¿no? ¿Y cuáles son los perjuicios hacia la población cuando no se cumple con estas designaciones, con no tener este quórum que usted indica? ¿Cómo afecta esto al ciudadano de aquí? Mire, por ejemplo, le puedo poner el caso concreto de Transportadora Callao, que es uno de nuestros, digamos, supervisados, que ya se le vencían las tarifas. Digamos, la tarifa que teníamos aprobada ya vencía su plazo. Teníamos que volverla a revisar y a regular. Entonces, hemos hecho el procedimiento de revisión tarifaria. ¿Y por qué es importante este procedimiento? Porque se define si la tarifa sube o si la tarifa baja. Si la tarifa sube, lo que está sucediendo es que la empresa puede recuperar su inversión adecuadamente, pero si la tarifa baja, significa que los usuarios van a tener un beneficio. Nuestras decisiones siempre están entre el interés de la empresa y del usuario final o intermedio. Entonces, definitivamente, si nos demoramos en apoderar una tarifa, estamos perjudicando a uno de esos dos sectores. O a uno porque no le dejamos recuperar su inversión, o a otro porque no lo estamos teniendo participar de una rebaja. Ahora, la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, OCDE, doctora, fue una serie de demandas para que logremos finalmente lo anhelado, integrar esta organización. Son, por ejemplo, institucionalidad, mejora de la gobernabilidad pública. ¿Con esta fusión se está cuidando estas demandas que solicita la OCDE? No, precisamente es todo lo contrario, y eso es lo que nos preocupa, que ante la Comisión de Constitución, los asesores de PCM sostuvieron que esto era una recomendación de la OCDE, y eso es completamente falso. Entonces, nos preocupa... ¿A revés? Claro, la OCDE lo que ha pedido es fortalecer los organismos reguladores, que además somos de las pocas instituciones del Estado que hemos pedido ser evaluadas por la OCDE en los últimos siete años. Entonces, sus recomendaciones van hacia el fortalecimiento de cada uno de estos organismos reguladores. Nunca ha habido una recomendación sobre fusión. Yo creo que se ha quedado en la primera parte del capítulo de algunas recomendaciones que están referidas a entes de PCM, que sí, respecto a entes o entidades que corresponden o que están vinculadas a PCM, la OCDE recomienda que haya una mayor uniformidad, pero cuando habla de los reguladores económicos con sus cuatro nombres, Ocitrán, Ocinermin, Sunas y Ocitel, expresamente declara que deben fortalecerse. No hay ninguna recomendación de fusión ahí. Ahora, usted decía que no les han pedido una consulta, no les han pedido que un informe o algo, pero a raíz de estas declaraciones, ¿quizá ya les ha llegado algún documento donde sí los están citando a futuro o les están pidiendo que les alcancen esta información? No, fíjese, no hay esa apertura. Y en la última entrevista que estuvo el premier con un periodista, el señor Vivas, prácticamente dijo que sería interesante abrir algún diálogo para quien lo interese, pero él prácticamente descartó que él estuviera dispuesto a aceptar algún tipo de opinión de parte nuestra y eso es lo que nos preocupa porque esta no es la primera vez que se plantea el tema de la fusión, creo que es la cuarta vez y es correcto porque siempre se tienen que revisar los modelos, eso es correcto en un Estado, pero lo que no nos parece es plantear un cambio tan radical de un trabajo de hace 30 años solamente porque alguien lo considera, pero basado en situaciones o ideas que son falsas, han hablado de lo que le costamos al Estado, nosotros al Estado no le costamos porque cada entidad prestadora es la que da un aporte de regulación, nuestro presupuesto no sale del presupuesto público como se ha pretendido indicar, entonces no sé por qué se dice que costamos miles de millones, las decisiones que se han tomado en el CIADI podemos revisar una por una. ¿Cómo considera usted, doctora, que es el real objetivo de esta función? Si nos está diciendo que tiene tantos aspectos negativos. Bueno, es que a nosotros no nos gusta nunca lucubrar, no entendemos, hasta ahí nos quedamos, no entendemos cuál es la justificación porque no nos está dando la población, porque eso también es un procedimiento que tiene que ver con la institucionalidad, los cambios tienen que ser transparentes, tienen que ser justificados, o sea, no que la gobernante de turno... ¿Ese no es un cambio transparente, considera usted? Por supuesto que no, porque ha entrado a la Comisión de Constitución con un pedido de coordinación, textualmente dice eso, dice que es para establecer, pedían modificar la ley para establecer medidas de coordinación, articulación entre los organismos reguladores y cuando llega la asesora a la Comisión dice, no, yo quiero integrar los cuatro organismos y luego el Premier ha indicado que es un nuevo organismo multisectorial, entonces no nos parece transparente eso. ¿Se van a reunir con alguna bancada, con algún representante del Congreso para ver este tema? No, nosotros hemos sido citados por la Comisión de Codeco, de la Comisión que ve temas de preocupación al consumidor en el Congreso y vamos a asistir a explicar nuestra posición. Realmente tienen que ser escuchadas todas las voces, tanto de Ocitran, Sunaj, que es la responsable de regular el servicio de agua, Ocinermin, Energía y Minas, Telefonía, en el caso de Ociptel y Ocitran, Infraestructura para el Transporte. Doctora Verónica Zambrano, gracias por estar en ampliación de la audiencia. A usted, muchas gracias.